¿Qué pasa, el estoque? Maestro, no. El estoque... lo he vivido todo. ¿Qué pasa, el estoque? ¿Qué pasa, el estoque? ¿Qué pasa, el estoque? Está viniendo. ¿Curas o no? Me dan miedo. No, 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 el médico, nada de curas. Por el amor de Dios, que no entre. ¿Cómo está? No muy bien. Pepe, necesito verle. Espera. Espera, por favor. Espera, por favor.